Hola que tal mi gente por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más Señores me han pedido mucho que reaccione al intro de como empezó este espectacular concierto del grupo 5 Así que vamos a verlo, recuerden que voy a tener que pausar por motivos de copyright Y quizás ponerle en la pantalla un texto para que no me de copyright tampoco Entonces vamos a ver este gran concierto señores que se titula grupo 5 en vivo noche de oro Esto es una locura señores, vamos allá La gente grupo 5, grupo 5 Wow señores no le tiene que envidiar nada a un concierto de un artista, no sé, Ricky Martin, Taján Muy bonito el escenario, escenografía Bárbaro, ahí ya salió Cristian Eso señores Vamos a pasar, a disfrutar esta noche Me grita déjate ver de la cabeza a los pies Eso Me grita déjate ver de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Bárbaro señores, de verdad que la entrada está espectacular Me hizo sentir sin hablar el mentira como que si estuviera viendo una parte de Viña del Mar Increíble, eso quiere decir que el concierto está bien hecho, bien estructurado señores De verdad que mi respeto Déjame que yo te mire aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Y no lo puedo negar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás De verdad que me da mucho gusto Ver que la cumbia ha cogido ya un cuerpo diferente En lo que tiene que ver el género en sí O sea, en la música Porque fíjense que hay muchas personas Que antes no respetaban este género Habían pocas personas Un público selectivo nada más Y hoy en día la cumbia es internacional Y gusta muchísimo Aunque tú me digas que ya te vas Desde que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Desde que mañana regresarás Álvaro Tanto, tanto Tanto, tanto Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás ¿Saben lo que voy a hacerle honesto? Este, que yo no me sé la historia de Cristian Por ejemplo O sea, no me sé su biografía Sé que él estaba chiquito Creo, si no me equivoco Cuando empezó esta banda Del grupo 5 Pero quiero empaparme bien De su biografía Para ver cómo fue que él se formó ¿Saben? Entonces Entonces voy a buscar un video Por ahí que hable de eso Si no, déjenmelo ahí en los comentarios Cualquier información Cristian tiene mucha técnica vocal El que sabe de canto Lo puede notar de una vez, señores El brother es muy, pero muy preparado En lo que tiene que ver con la música Con su voz De verdad que sí Quiero saber dónde está la mancha Más alegre de esta noche Por aquí, por aquí, por aquí El rico Siempre va ¿Cómo puedes tú Robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre rata Soy un pobre caminata Que ya no tengo Pero tu corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente ¿Por qué me dejas? Álvaro No tienes corazón Me clavas Álvaro, en esta canción Siento mucho sentimiento Mucho... Una tristeza, ¿saben? De verdad que sí Piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Wow Me clavas Sin piedad Tu dardo ardiente Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerdo Me gusta ese cambio De voz Que da Christian Él está abajo Con una voz tónica Y luego ¡Pum! Le subo un poquito El tono A su voz Y eso es difícil de hacer Por eso dije hace un rato Que él tiene mucha técnica De canto No todo el mundo Sabe hacer esto Porque tú puedes Desafinar en cualquier momento O desentonar En cualquier momento Entonces Muy bien por Christian Si no al contrario Como otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Como otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Ese marito dice Como quisiera Que vuelvas a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo a ti Mucho más que antes Te quiero mi amor Bárbaro Eso ahí Quedó espectacular Señores Esas armonías Del coro Me gustó muchísimo Me hace acordar Cuando los salseros Le ponían como esa voz Añeja A los coros Espectacular Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí ¡Qué grupo 5 esta noche! Definitivamente señores Espectacular El grupo 5 Este bro del Cristian De verdad que ya me ha ganado Él como artista Creo que es Excelente vocalista Excelente cantante De verdad que es Impresionante Aquí vimos Un pequeño popurrí De varias canciones Del grupo 5 Y sonaron muy Pero muy bien Como dije al principio La escenografía Espectacular Todos señores Esto es un súper Súper concierto Felicidades para Cristian El grupo 5 Extraordinario Señores Si ustedes quieren Que yo continúe Reaccionando a este Concierto completo Déjamelo ahí abajo En los comentarios Para yo saberlo También te pido Que te suscribas Al canal Por favor Y dejes tu like Y tu comentario Y decirte también Que pronto Voy a estar haciendo Un en vivo Y voy a dejar Un número de teléfono Para que podamos Interactuar juntos O sea De que tú me llames Y me digas Cheneco Yo opino esto 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 De cualquier video Que yo esté haciendo Así que nada Mi gente Esto es Cheneco Show Cheneco 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 ¡Gracias!